Inmediato a comentarles que un policía fue salvado por sus colegas de ser linchado. Y es que vecinos de Ate fueron testigos del violento accidente de tránsito que provocó por manejar ebrio. Tres personas resultaron heridas. Señor, ¿está mareado usted? Señor, ¿está mareado? ¿Está mareado? Ah, ¿te parece bien? ¿Eres policía todavía? Casi no puede sostenerse en pie. Este efectivo de la policía habría conducido en estado de ebridad, dejando a tres personas heridas. ¿Está mareado usted? Sergio Orlando Yandarico Quispe, quien trabaja en la Dinoes, impactó su automóvil contra la mototaxi donde viajaban estos dos hombres y conductor, que fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de su estado. El accidente tuvo lugar en la cuadradíes de Marco Puente Llanos de Atevitarte. Testigos aseguran que el policía chocó otro auto cuando intentó huir del lugar. Él quiso pasar ahí en acá, y al pasar ha hecho cualquiera de la moto y en la querida le ha chocado contra el puente. Y ahí ha dado la vuelta para que le pise otra vez al chofer de la moto. Los vecinos intentaron hincharlo, pero sus colegas lograron salvarlo. El efectivo fue trasladado a la dependencia policial del distrito. Señor, está mareado, está mareado.